¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos con una nueva entrega de la colección La Granja de Zenón Y es la entrega número 8 Y para esta edición viene Tito el Nene más la lechuza Miranda Más un cuento, Tito es hora de bañarse Primero vemos el cuento Y el cuento es Tito es hora de bañarse Y forma parte de la creación del Reino Infantil Dentro del cuento podemos observar distintos personajes de La Granja de Zenón Como la vaca Lola, Percherón, Tito el Nene, Zenón en la Granja, el Tractor, la lechuza Miranda y muchos personajes más Recordemos que este cuento forma parte de la creación más grande del Reino Infantil en YouTube La Granja de Zenón Distribuido en Latinoamérica por Lupa Solutions y en el Perú por el diario El Comercio Ahora vemos los muñecos Ya viendo los muñecos observamos a Tito el Nene Es un muñeco de 10 centímetros de alto por 4 de ancho Viene en su clásica base Viene en su clásica base para parar el muñeco Este personaje tiene muy buenos acabados, muy buena pintura Aunque en sí los detalles son básicos, son muy buenos Por la parte de abajo podemos observar las siglas Leather Entertainment Por la parte de atrás podemos observar las características y las indicaciones del juguete Y bueno, el color es muy bueno de este muy buen personaje de La Granja de Zenón Es Tito el Nene y forma parte de esta muy buena colección La Granja de Zenón Ya viendo a la lechuza Miranda observamos los detalles de este muy buen personaje Vemos los colores, el contraste y los muy buenos acabados Me gusta bastante su sombrero Es un muñeco de 4 centímetros de ancho por 5 de alto Tiene muy buenos detalles y forma parte de esta muy buena colección La Granja de Zenón La entrega número 8 Y bueno, esta edición ya la hemos presentado el año pasado La pudimos conseguir el año pasado en la primera entrega de esta muy buena colección Pero recordemos que la presentación fue distinta Para esta oportunidad viene acompañado de un plástico, una especie de celofán Pero el año pasado vino en una bolsa engrampada Y bueno, los personajes son los mismos, el cuento también es el mismo De esta entrega número 8 Tito el Nene, la lechuza Miranda Y el cuento Tito es hora de bañarse Y bueno amigos, esta ha sido la entrega número 8 de esta muy buena colección La Granja de Zenón Nos vemos en la siguiente entrega de esta muy buena colección No te olvides de darle like y suscribirte Hasta la próxima Pero no te olvides de darle like, suscribirte al canal Y así Y bueno Para más Para más 14 23 25